¡Viva la Santísima Virgen de la Asunción! ¡Y en Chocotla! ¡Chocotla con Lomiapan! ¡La celebramos a lo grande! ¡Chocotla te invita! ¡Este 14 y 15 de agosto! ¡A pasarte a lo grande! ¡Domingo! ¡Domingo 14 de agosto! ¡El punto de las 9 de la noche! ¡Llegan con toda su descarga sonidera! ¡Los Managers! ¡Totos mis sueños se acabaran! ¡Los Managers! ¡Y hoy te llevas! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Y qué pasé de mi ser! ¡En el último adiós! ¡Sí! ¡Los Managers! ¡El entrenando todo el baile! ¡Astral Cumbia! ¡Nunca bailaré otra vez! ¡Sin ti mi ritmo está perdido! ¡No es tan fácil comprender! ¡Cuando se está herido! ¡Astral Cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Baila en la montaña! ¡Esta cumbia buena! ¡Baila en la montaña! ¡Astral Cumbia! ¡Y por si fuera poco! ¡Para calentar la pista! ¡El primo y su toque norteño! ¡Astral Cumbia! ¡Y por si yo nunca me rasgaba! ¡Porque estaba dura la pasada! Pero no tuve de las que tuve que intentar Debo Montesino y su adicto Alternando el grupazo Alto Poder Alto Poder el grupo Invita a la comisión de festejos 2022 Y todo Chocotla No lo olvides este 14 y 15 de agosto Para celebrar a la Santísima Virgen de la Asunción Chocotla te espera con los brazos abiertos ¡Nos vemos!